Existen alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que una de cada cuatro personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv Buenas tardes con todos, gracias por seguirnos, estamos en nuestro sexto Facebook Live. Agradecerles muchísimo por seguirnos en cada uno de estos encuentros que hemos tenido, y donde vamos tropando diferentes temáticas que abordamos dentro del programa Prenatal. Para recordarles, mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos de la Fundación DEVAL, estoy en la oficina internacional en Quito, Ecuador. Nosotros somos una fundación que trabaja en cuatro países, tenemos la oficina internacional aquí en Ecuador, en Quito, y tenemos de ahí también oficinas donde se implementa el programa Prenatal en prevención de enfermedades y deficiencias en Ecuador, en Bolivia, en Honduras y en El Salvador. Estamos muy contentos de tener ahora un nuevo Facebook Live. El último, si ustedes nos acompañaron, hablamos de salud sexual y reproductiva y hablamos de violencia con una experta desde Bolivia, Gaby Kishpe, en ese momento. El día de hoy vamos a dar otro giro y vamos a un poco a cerrar este mes de la lactancia materna. Yo sé que es la semana de la lactancia materna, pero nosotros como fundación hemos querido ampliar su alcance, hemos querido que sea el mes de la lactancia materna. Todo este mes nosotros en redes sociales y en todos nuestros medios hemos estado difundiendo mensajes sobre la importancia de mantener la lactancia materna más ahora que tenemos esta situación en el contexto del COVID-19. Gracias a esto es que nosotros también hemos dado una mayor importancia a que podamos continuar la lactancia materna y también por ello nosotros el día de hoy vamos a tener una experta que nos va a hablar sobre el tema. Vale la pena indicar que nosotros dentro de nuestro programa de formación abordamos el tema de lactancia materna en el módulo 7. Módulo 7 que nosotros le denominamos dar amor. Dentro del módulo dar amor que corresponde justamente a la etapa postnatal, a los primeros años de vida, nosotros abordamos el tema de lactancia materna. Así que el día de hoy vamos a topar este tema con una experta. Por supuesto, tiene que ser una mujer y además de eso una doctora. Brevemente voy a presentar, en este caso es la doctora Mariela Maradiaga. Ella es doctora en medicina y cirugía y es especialista en pediatría y asesora en lactancia materna. Entonces vamos a tener aquí una excelente panelista que tiene una amplia trayectoria que ha trabajado con nosotros también dentro del programa, que ha recibido nuestro programa, entonces tiene también nuestros enfoques y que por supuesto tiene una gran experiencia de trabajar directamente con las madres. Creo que esa es la clave y lo importante de tener tal vez los dos sombreros, me atrevo a decir Mariela, de ser mujer, también ser doctora, y de poder atender esos casos y de tratar, dar consejería con las mujeres. Entonces yo creo que aquí en este caso vamos a hablar primero conceptualmente sobre el tema, vamos a emitir algunos conceptos y demás, y luego también vamos a ir a la práctica. Creo que ahí Mariela nos tiene preparado algo también para ver las técnicas y las prácticas con respecto a lactancia materna, que creo que muchas de las mujeres y hombres que nos están siguiendo van a querer saberlo ahora que estamos en el confinamiento y que creo que este es el medio idóneo justo para poder transmitir estos mensajes, ¿no Mariela? ¿Qué te parece? Te doy la palabra. Gracias, un gusto, un saludo a todos desde el ombliguito de Centroamérica, aquí desde Honduras, transmitiéndoles pues en realidad un poquito de los conocimientos que gracias a Dios hemos podido adquirir en todo este tiempo, ¿verdad? La Fundación Prenatal me ha ayudado bastante desde los inicios de mi carrera y especialmente a profundizar lo que es esta campaña, especialmente de prevención de discapacidades, actualmente pues tocando lo que es la lactancia materna con el fin de que todos ustedes el día de hoy se salgan sin barreras, sin mitos sobre este tema. ¿Sebastián? Genial, ahora vamos a empezar un poco una conversación, la idea es que un poco vayamos viendo, nosotros hemos preparado un pequeño guión, un pequeño guía donde nosotros vamos a poder conversar sobre el tema, vamos a tomar unos 15 minutos más o menos sobre esto y luego vamos a escuchar también sus preguntas, así que les pido que se queden acá, que escuchen a la doctora y que también van a tener el chance de ustedes hacer las preguntas de todos los países de donde ustedes nos están siguiendo. Entonces yo, Mariela, me atrevo a preguntarte desde un inicio ¿cuáles son las importancias y cuáles son las características de la leche humana? ¿Qué hablamos? ¿Qué características específicas tiene la leche humana? Bueno, en realidad hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no le doy lechita de vaca o lechita de cabra a mi bebé? Pues como su nombre lo dice, es leche humana, es directamente y exclusivamente para lo que son los humanos. El cuerpo está desarrollado con el fin de que cada madre esté apta para dar su leche a cada uno de sus recién nacidos. La lactancia materna es sumamente importante, nos trae N cantidad de beneficios. La composición de la lactancia o de la leche humana, usualmente es el 88% de agua, también está acompañada de carbohidratos, proteínas y diferentes nutrientes y micronutrientes que nos ayudan, así como es parte de la flora bacteriana que nos va a ayudar a este recién nacido para la prevención de lo que son algunas enfermedades gastrointestinales. Es necesario que se sepa que la leche materna es el alimento ideal o idóneo para todos los recién nacidos, es saludable, es biológico, es gratuito y tiene toda la cantidad de micronutrientes que se necesitan, especialmente durante este periodo. Ahora, pues es importante aclarar también que la madre va a tener múltiples beneficios al decidir y tomar el reto de la lactancia materna exclusiva. La madre va a tener una disminución en el riesgo del cáncer de mama, del cáncer de ovario, de osteoporosis, asimismo va a aumentar el apego y la relación de ella con su bebé. Ahora, con respecto al bebito, entre los beneficios más prontos que tenemos, va a ser un aumento en el desarrollo neurológico, creando así niños más inteligentes. Hay múltiples estudios que nos mencionan que el coeficiente intelectual es un poquito mayor en los niños que son alimentados netamente con lactancia materna. Asimismo, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune de estos gordos. Este sistema inmune lo que hace es la primera barrera de defensa o de protección para nuestros bebés, aumentándola de una manera considerable en relación a los niños que son alimentados con fórmulas lácteas. Otra cosa nos previene de enfermedades agudas, entre ellas las más frecuentes en las que más tenemos las mamás, que son las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales o digestivas. Ahora, también nos previene de algunas enfermedades a largo plazo, como ser la diabetes mellitus, asma, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. Entonces, los beneficios no solo los vamos a ver en el momento en el que el bebé está dentro de sus primeros meses, sino que los vamos a ver también a largo plazo. Es por eso que esta lactancia es sumamente importante. Hay personas que decimos, vaya, la lactancia es una vacuna diaria, porque la inmunización que se le da a este bebé por cada toma es sumamente grande. Está llena de inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A, que no la podemos sacar de otros lados, usualmente está en este tipo de secreciones como es la lactancia materna. Las fórmulas lácteas en su mayoría tratan de parecerse a la lactancia materna. Sin embargo, la madre, bueno, en realidad Dios es tan grande que ha hecho el binomio madre-hijo de una manera tan perfecta en la cual la madre sabe las necesidades de su bebé de acuerdo a la edad. Entonces, a medida el bebito va creciendo, estos componentes maternos en la leche se van aumentando según los requerimientos que usted tenga. Entonces, hay mamás que dicen, no, ya a cierta edad, ya mi bebito pues va a requerir otras cosas. Sí, idealmente, eso lo vamos a determinar nosotros en la consulta pediátrica, cuando venimos y decimos si hay algún déficit de algún micronutriente o algo. Pero, idealmente, los niños alimentados con lactancia materna exclusiva son niños de que los déficits vienen siendo casi nulos. Y, en realidad, como lo decían al inicio de la charla, yo soy muy triste por muchas cosas de la pandemia, ¿verdad? Pero, muy alegre de que este confinamiento haya traído un mayor compromiso a las madres. Lo veo en mi consulta diariamente, cómo hay más madres que se están interesando en la lactancia materna, en esa relación con sus bebés. Entonces, le estamos diciendo, hostia, la lactancia materna exclusiva. Genial, Mariela. Y ahora, ¿cuánto tiempo es específicamente lo que se debe mantener esta lactancia exclusiva? Porque tú hablabas de que tal vez luego pasan el tiempo y quizás los papá y mamá dicen, bueno, ya tienen que tener otro alimento también porque el niño necesita crecer y solo de leche no va a poder alimentarse. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ok. En primer lugar, hay que definir lo que es una lactancia materna exclusiva. ¿A qué me refiero? Solo leche del pecho de la madre y lo único extra a esto son los medicamentos o el suerito en el caso que lo llegase a necesitar por alguna enfermedad. Ningún subsedáneo de la leche materna. Eso es lactancia materna exclusiva. La OMS y todos los pediatras sugerimos la lactancia materna exclusiva mínimo 6 meses. Ahora, ya los 6 meses, pues nosotros venimos y empezamos a complementar con algo llamado alimentación complementaria, lo cual se va haciendo e individualizando debido a cada niño porque hay que tomar en cuenta antecedentes familiares, antecedentes del niño para decidir cómo vamos a iniciar esta lactancia, no, esta alimentación complementaria, ¿verdad? Sin embargo, yo no les estoy diciendo que cuando inicia esta alimentación complementaria terminamos el trabajo de la lactancia materna. Hay mamás que dicen, bueno, entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hay una sugerencia porque no se los estamos imponiendo. Es una sugerencia en la cual nosotros decimos, échele ganas y dele hasta los 2 años de edad. Sin embargo, hay mamitas de que se preocupan porque los bebés son personas independientes. Las mamitas queremos tener un control sobre todo, decir, no, yo lo voy a destetar a tal edad. Y a veces los bebés, ellos toman la decisión y ellos hacen un destete natural a una edad quizás antes a la que nosotros queremos, ¿verdad? Hay niños que los dejan a los 12 meses, a los 18 meses. Lo ideal es que mientras nosotros podamos, si el niño nos lo permita, podamos extender este periodo de lactancia como mínimo hasta los 2 años. Perfecto. Oye, ¿y qué relación hay? Esto es el tema de la lactancia y el apego, ¿no? Nosotros tenemos en el programa prenatal, tenemos en el módulo 7 el tema de apego y tenemos, o sea, justamente se relaciona apego y lactancia. Para que todos nos escuchen, ¿qué relación existe ahí? O sea, ¿por qué hablamos de apego? ¿Por qué hablamos de dar amor cuando hablamos de lactancia materna? Y aparentemente estamos hablando de nutrir al bebé y ya. Ok. El primer paso para la lactancia materna exclusiva es el apego. Empieza con el contacto piel a piel que se tiene en el momento del nacimiento. Hablamos de un parto humanizado. Hablamos de un nacimiento en el cual pueda ser bastante inclusivo para la madre, padre y el bebé. Entonces, aquí es cuando entra esta palabra tan maravillosa que llamamos apego y contacto piel a piel. No me refiero a agarrar al bebé y colocarlo en la mejilla de la mamá y contacto mejilla a mejilla. Este no es apego. Apego me refiero a colocar al recién nacido en el momento de su nacimiento, idealmente, ya sea un apego precoz en los primeros 30 minutos o un apego en el cual se ve durante las primeras 24 horas de vida en el cual el bebé sin ningún tipo de ropa se pegue al pecho materno sin ningún tipo de ropa. Que exista este contacto piel a piel entre la piel del recién nacido y la piel de la madre con el fin de aumentar el vínculo de estos, ayudando así a la producción de hormonas, entre ellas la hermosa hormona del amor o llamada la oxitocina, que la oxitocina tiene una función sumamente importante en la mamá. Una le va a ayudar a contraer ese útero para volver a su normalidad, pero la más importante para nosotros en este momento es que va a ayudar a la eyección de la leche. Entonces, esta sensación de apego es la que va a encaminar el inicio de la lactancia materna. Por eso es tan importante. O sea, también incluso tú le relacionarías el tema de lactancia, por ejemplo, y la prevención de la depresión postparto, por ejemplo. Exacto. O sea, de alguna manera la lactancia va a ayudar a la madre a llevar esa etapa también. Hace de que la madre entra en un periodo de estimulación y, como le decía, la gran hormona del amor hace ese apego y ese amor natural que hay entre la madre y el bebito. Entonces, eso hace que disminuya la depresión postparto y aumente la relación mamá e hija. Bueno, buenísimo. Ahora, hablando de la protección y de la inmunización, tú mencionabas antes el tema de protección e inmunización gracias a la lactancia materna. ¿Qué tipo de protección e inmunización te da? ¿Te protege frente al COVID o no? ¿Cómo es este tema que ahora tanto se ha hablado sobre el COVID y dar o no dar de lactar? Bueno, en caso de que la madre esté contagiada o el bebé esté contagiado. Yo he escuchado mucho sobre las medidas de bioseguridad y demás. Pero, ¿cuál es tu criterio con respecto a esta situación tan imprevista y tan, creo que, importante ahora que tenemos muchas madres y padres que nos están viendo? Porque yo creo que acá también es siempre bueno involucrarle al hombre, ¿no? En también dar el apoyo y todo, digamos, el soporte también emocional a la madre que está dando lactar. Ok, bueno. Hablando en sí de lo que es esta relación entre el COVID y la lactancia materna, algo súper sonado, algo con muchas dudas entre las madres. Déjenme aclararle algo como madre, como doctora, como asesora de lactancia materna, como monitora prenatal. Mi respuesta va a ser siempre sí. Sí a la lactancia materna, sí a la lactancia materna aún con las enfermedades. Ahora, en particular, con el COVID-19, lo que tenemos que hacer es siempre tomar las medidas para hacer una lactancia segura. ¿A qué me refiero con esto? Una va a depender también de la fase en la que la madre esté con respecto a si está en una enfermedad leve, moderada, severa, ¿verdad? Obviamente, si está en la parte severa, lastimosamente vamos a tener que dejarlo para un momento. Sin embargo, la mayoría de las madres usualmente, pues, tienen esta enfermedad leve a moderada, por lo cual, pues, podemos optar por pasarle esta inmunidad. Inmunidad me refiero a aumentar el sistema inmune de nuestro bebé, dándole la lactancia materna. Entonces, ¿qué debe hacer la madre? Debe tomar todas las medidas adecuadas para la prevención de esta enfermedad. Entre ellas, el lavado o higiene de manos, que se debe hacer con todas las medidas adecuadas durante el tiempo aproximado de 20 segundos, en el cual, pues, la madre pueda sacar todo lo que son los microorganismos de sus manos. Otra cosa, si la madre es positiva por COVID-19, puede utilizar su mascarilla. Entonces, se coloca su mascarilla para dar la lactancia o puede colocarse un instrumento como este, que es una careta, en la cual, pues, disminuye el riesgo de contacto de las gotitas de saliva de ella hacia su bebé. Muy difícilmente usted va a tener el distanciamiento de 2 metros con su bebé por la mama, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tome las medidas de colocarse la mascarilla, colocarse una careta y el lavado de manos. Hay madres que me dicen, ¿y me tengo que lavar el seno materno, doctora? Bueno, idealmente, el seno materno ya está limpio cuando usted hizo su baño diario. No debería hacer ningún lavado extra, aún teniendo la enfermedad, ¿verdad? Sino que lo que debe hacer es que si usted toseó directamente en el seno materno, ahí sí haga una higiene. De lo contrario, tranquila con su baño diario. Sí lave los utensilios que vaya a utilizar si en un caso hace extracción de la leche. Y otra preguntita que me hacen por ahí con respecto al COVID-19 y la lactancia es que si el bebito puede dormir en la misma habitación. Idealmente, si lo hace en la misma habitación que usted, trate de tomar ayuda de su pareja, que en este caso, pues, idealmente, pues, no está infectada, ¿verdad? Y usted pueda tener una distancia entre usted y su bebé aproximadamente de 1.5 a 2 metros al momento de dormir, ya que aquí usted no va a tener puesta la mascarilla. Y, idealmente, después de 10 días del inicio de los síntomas, entonces ya pudiesen estar un poquito más cerca. Eso sí, sin tener fiebre ni nada, ni ninguno de los síntomas. Siempre le sugiero que consulte a su médico pediatra debido a que hay muchos casos individualizados y hasta el día de hoy, pues, no se ha demostrado una transmisión del coronavirus por medio de la lactancia. Así que por ahí podemos estar tranquilos, más que todo el contacto, tengamos las precauciones y lo podemos hacer. Además, los beneficios superan a los riesgos, ¿no? Eso es lo que es importante dejar en claro. Tienes, te cuento bastante, estoy, perdón, al mismo tiempo que estoy viendo aquí los mensajes, hay ya 74 mensajes, hay gente que nos está viendo desde Nicaragua, desde Honduras, veo desde Bolivia, desde Ecuador. Así que estamos teniendo una excelente acogida. Eso es súper bueno porque nos permite justamente transmitir estos mensajes de prevención. Bueno, ahora, con respecto al tema, alguien nos pregunta, bueno, luego al final vamos a ir a las preguntas, de gana me voy a adelantar, pero yo no sé si quisieras agregar algo antes de ir a los mitos. Sí. Sí, dime. Algo brevesito. En realidad, hay muchas personas que piensan que este es un tema bastante trillado, lo que es la lactancia materna exclusiva. En realidad, los invito a que ahorita se conecten, vayan pensando en todas sus preguntitas, porque ya vamos a empezar a romper las barreras. Genial. Genial. Entonces, yo ahorita sí vamos directo al tema que nos, digamos, a la modalidad que nos convoca ahorita, decíamos, sin mitos. Entonces, vamos a ver esos mitos y a ir derrumbando esos mitos gracias a la ayuda de la doctora Maradiaga. Pues bueno, vamos a ver. El primer mito que está aquí es no produzco suficiente leche. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, me imagino si no produzco suficiente leche, pues tengo que irme a la fórmula. En realidad, esta es una de las preguntas más frecuentes, por eso quise dejarla así como de primero, porque es lo que me da más impacto a las mamás. Vienen y ellas dicen, es la primera duda que tienen. Yo siento, doctora, que no produzco suficiente leche. Hay muchas personas que dicen, bueno, quizás se deba a que no estoy comiendo bien, a que no estoy tomando suficientes líquidos, y en realidad va un poquito más allá. A mayor estimulación hay mayor producción. ¿Quién estimula? El bebé. Entonces, a medida usted se coloque o se pegue más su bebé al seno materno, va a aumentar esta producción. Hay una regulación hormonal, es cierto, en la cual hay 3 hormonas importantes. La primera hormona es la prolactina, que está aquí arriba. Y esa prolactina viene y lo que hace es producir la leche. Entonces, esa prolactina tiene sus picos según el ciclo circadiano. Y más que todo en horas de la noche o de la madrugada, aumenta sus picos. Es por eso que a veces podemos amanecer con las mamás muy engorditadas de tanta leche materna. Ahora, esa no funciona sola. Hay una que se llama la hormona inhibidora de la lactancia, que lo que hace es que cuando ya se produjo suficiente leche, le dice a la prolactina, hey, tranquila, ya no necesito más leche. Entonces, entiende que pare esta producción. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se paró esta producción y hay suficiente? Viene la hermosa hormona del amor o la oxitocina, la cual es estimulada por la succión de su bebé y hace la eyección de la leche. Entonces, el estímulo de su bebé es el que hace de que se empiece a inyectar o a sacar esta leche. Si su bebé succiona más veces al día, más producción va a tener. Hay mamás que me dicen, es que yo creo que produzco poco y solo se pegan el niño en horas de la noche. En el día no se lo pegan. Entonces, dicen, es que en el día casi no produzco. En el día, idealmente, el niño es cuando debe succionar más tiempo el seno materno, especialmente los primeros 3 meses, para que la demanda sea suficiente con la producción, ¿sí? Esto debe ir bastante equilibrado. Entonces, las mamitas, las invito. En la mayoría de los casos no es que tú estás produciendo poca leche. La mayoría de los casos es que no nos estamos pegando lo suficiente a nuestro bebé o estamos tomando un mal agarre de nuestro bebé. Y o lo estamos haciendo de una mala manera, que más adelantito hablaremos de la forma para hacerlo. Vamos a más mitos que tenemos, algunos. Acá hay otro que justo está relacionado con lo que tú decías al inicio y que me parece que es muy, muy pertinente. Justo este tema de, ¿debo controlar cada toma? O debo, un poco, no sé si estoy en lo correcto, Mariela. ¿Debo controlar cada toma o tengo que controlar a mi hijo cuánto, cuánto, cuánto él se alimenta, ¿no? Del seno materno. No sé, ¿cómo es este mito? Pues, ¿qué te cuento? Te lo voy a romper primero como madre. La madre somos súper controladoras y queremos tener todo bajo control. Y queremos decir, bueno, está comiendo tantos gemeles, tantas honcitas al tanto tiempo y así va a crecer bien. En realidad, esto es un proceso tan natural que debemos dejar esto atrás y dejar de ser controladoras y hacerlo sumamente natural. Yo no sé si ustedes han escuchado las dichosas o famosas ocho tomas al día o darle cada tres horas. Esto tiene bastante relación con lo que es el vaciado gástrico del recién nacido. Usualmente, esa pancita se vacía en una hora y media a dos horas. Entonces, es el tiempo en el cual esa pancita ya necesita volverse a llenar. Entonces, los pediatras a veces decimos, ay, es que se tiene que alimentar cada tres horas. Y eso no va de acuerdo con nuestro lema de lactancia materna libre de demanda. A lo que nosotros nos referimos muchas veces y no nos sabemos explicar, es que decimos de que hay como un mínimo para que nuestro bebé no nos entre en hipoglicemia. O sea, de que se le baje el azúcar. Entonces, las mamitas tienen que estar, como quien dice aquí en Honduras, ojo al Cristo, de ver que su bebé como mínimo esté tomando las ocho tomas al día. Pero cuando es lactancia materna exclusiva, hay momentos que toman mucho más y como esa libre demanda está súper bien. No necesita usted controlar cuánto tiempo está mamando en cada mamá, que a veces, bueno, a mí me pasó como madre en mi pregunta con el pediatra. Bueno, y fíjese que cuánto tiempo le debo dar de cada seno materno. Y el pediatra me quedó viendo como, no, ¿verdad? Es porque en realidad queremos controlar todo y el niño es el que va a saber en qué momento ya vació un seno materno para poder pasarse al siguiente seno materno. A veces las madres decimos, ay, es que esta mamá la tengo muy cargada y de la nada ya le están vaciando y quieren que vaya la otra mamá y el bebé se queda dormido. Entonces, en realidad, para él ya llegó su tiempo de saciedad, en la cual usted ya no le puede ofrecer más seno materno en ese momento. Lo que usted puede hacer es darle la siguiente toma del siguiente seno o tratar de ordeñar y agregar a su banquito de leche la leche del otro seno materno. Entonces, ¿hay tiempos para hacerlo? No, no hay tiempos. Lactancia materna libre de manda cuando su bebé la solicite. Si su bebé está creciendo bien, está evacuando lo suficiente, o sea, haciendo cucú lo suficiente, que mamá dicen, ay, es que solo hace una vez, tranquila, es normal. Es que hace 10 de por medio, tranquila, es normal. Es que hace 8 veces al día, todas las veces que come, tranquila, es normal. El bebé puede evacuar tantas veces al día, él desee desde 1 hasta 8 a 9 veces y es normal. Él puede hacer cuantas veces coma. Ahora, usted debe fijarse que esté orinando lo suficiente, o sea, descartando alrededor de 6 a 8 pañales, especialmente en la etapa de recién nacido. Si eso es así, su bebé está lo suficientemente hidratado. Si con su pediatra en la cita nosotros determinamos que está creciendo adecuadamente, tranquila, mamita, aunque usted no vea salir el chorro de leche, está produciendo la suficiente leche para alimentar a su bebé a libre de manda. Buenísimo. Ahora el otro mito, vamos enseguida. Hablan del tema del dolor, ¿no? O sea, si dar de lactar duele, entonces, preferible evito. Bueno, hay mamás que tienen miedo. Le tenemos miedo a todo lo nuevo. Este es un reto, yo siempre la felicito cuando aceptan tomarlo, y no solo a las mamás, sino que a los padres, a toda la familia, porque este es un momento sumamente familiar y es una labor bastante importante. El miedo de la madre con respecto a que me va a doler, se me va a agrietar el pezón, o no me lo va a poder agarrar bien, o cómo sé si lo estoy haciendo bien, va bastante relacionado a lo que es el agarre, la colocación y la posición. Entonces, para eso, tengo una amiga invitada, que se llama Lili, y tenemos a la mamá de Lili, y ellas dos nos van a mostrar cómo es esto del agarre, la posición y la transferencia de la leche, para saber si lo estamos haciendo bien. Listo, te vamos a poner solamente a ti en pantalla grande, porque para que se pueda ver mejor, Kevin, pon. Bueno, entonces empezamos. Ella es la mamá de Lili, y aquí está Lili. Entonces, la mamá es un poco preocupada para ver si está haciendo bien las cosas. Entonces, sabemos que todas las madres anatómicamente son diferentes. Hay unas con senos más grandes, otras con senos más pequeños, sin embargo, esto no va a alterar de ninguna forma la producción de la leche. Ahora, decimos, bueno, ¿cómo me voy a colocar? Entonces, este es el seno materno de la mamá de Lili. Pensemos en que este seno materno puede ser un poquito grande, y dice, bueno, ¿cómo lo voy a agarrar? Hay una posición en C, hay una posición en U, y cualquiera de estas sociedades la pueden utilizar. Incluso hay mamás que utilizan la posición en el seno, o aquí arribita. Esto nos va a ayudar mucho a contener lo que es el seno materno, especialmente a las madres con senos un poquito grandes. Entonces, viene algo que llamamos posición y postura. La postura es mi ubicación. Yo siempre le digo a la mamá, usted debe estar tranquila y cómoda para poder iniciar la lactancia. Somos muchas veces tan bondadosas que queremos que nuestro bebé sea la única persona cómoda. Y al hacer esto, nos altera nuestra espalda y nuestra comodidad, y al final nos rendimos de la lactancia porque no estamos preparadas para ello y nos cansamos. Entonces, su postura es sumamente importante. Yo estoy cómoda, muy erguida. Entonces, en el consultorio siempre le digo a la mamá, muéstrame cómo está cómoda. Entonces, siéntese, colóquese cómoda, que sea algo sumamente natural, coloque su seno materno y posteriormente acerque a su bebé. Y vamos a la posición de Lili. Entonces, con respecto a la posición de Lili, ella puede optar por la posición natural en la cual Lili va a descansar en mi antebrazo, con su cabeza colocada en mi antebrazo. Recuerden que todavía no tiene sostén cefálico hasta los 2 meses, así que hay que tener mucho cuidado. Y yo acerco a Lili hacia mi seno materno. No le acerco la cabeza así, le acerco su cuerpo. Entonces, acerco a Lili de manera de que el pezón esté dirigido hacia la nariz de Lili, en el cual, repito, para las madres con senos grandes, se pueden ubicar con lo que es una C y acercar el pezón. De esta manera, viene Lili, hace un agarre. ¿Cómo saber si este agarre está bien hecho? Entonces, se agarra con su labio superior, lo que es la areola, con su labio inferior, la parte de abajo. Entonces, vamos a ver de qué se queda como prensada o agarrada a lo que es el seno materno. Hay otras características. El mentón usualmente está pegado al seno materno y lo deprime un poco. Y la cabecita debe estar un poquito inclinada para afuera. Casualmente, hoy tuve una mamá que tenía mucho problema, tenía senos un poquito grandes y lo que hacía ella era pegarle la cabeza a su bebito y su bebé no podía tragar porque la flexionaba demasiado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre tratar que la cabeza quede guindando un poquito, ¿sí? Para que por cuestión de gravedad pase la leche materna hacia el estómago de nuestros bebés. ¿Qué otra cosa debo ver en Lili? Sus cachetes. Sus cachetes se empiezan a inflar un poquito cuando está ocurriendo lo que es la transferencia de la leche. Entonces, no deben estar hundidos, sino que se ponen un poquito hinchaditos y vamos a ver cómo traga y vamos a escuchar el sonido de cuando empieza a deglutir. A veces la vamos a ver un poquito incómoda porque a veces quizás la leche no está solo ahí como en el pepe que usted le pone y alza la leche. A veces tienen que hacer un poquito de esfuerzo para empezar a sacarla. Recuerden, el estímulo para la producción de leche es la succión de su bebé. Entonces, a medida Lili se está sintiendo cómoda, ella empieza a succionar y con esa posición estamos muy tranquilas. Hay mamás que me dicen, doctora, ahí no existe otra posición, viera que yo no me siento cómoda. ¿Sí las hay? Hay una bastante recomendada para las mamitas con pezón plano o las mamitas con senos muy grandes de que se les engujita esta área externa que está acá, en las cuales no vacía al bebé al tomarla. Entonces, hay una hermosa posición que se llama la posición de rugby en la cual sujeto la cabeza de Lili y sus pies van quedando hacia mi espalda. Y sujeto a Lili siempre apuntando el pezón hacia la nariz y dándole el seno materno. Ahora, esta es una posición que puede ser bastante cómoda para algunas mamás, incómoda para otras. Hay otras de que solo se acuesta y se coloca Lili de una manera de que queda acostada sobre la madre y abraza el seno materno. En lo personal, cuando yo le pido a las mamás en el consultorio que me enseñen cómo lactan, le digo que agarren un bracito de su bebé y le coloquen el seno materno y el otro le abrace por la parte de atrás. Eso aumenta la sensación de pertenencia del seno materno. Entonces, Lili está creyendo que es solo de ella. Y aumenta el agarre. Hace un mejor agarre mientras Lili esté más cómoda. ¿Sí? Entonces, esto es un buen agarre, una buena transferencia de leche y una buena posición. Hay otras técnicas. Sin embargo, me voy a limitar a esas que son las más comunes porque si no nos vamos a extender demasiado. Gracias. Muchísimas gracias por tu explicación. Y acá viene otro también, ahora que, por supuesto, cada vez hay más situaciones en las que las madres tienen que ir al trabajo. Ahora, bueno, en esta situación estamos a veces en el confinamiento, pero es importante, súper importante, Mariela, saber qué es lo que deben hacer las mamás cuando tienen el tema del trabajo. O sea, que tienen que ir a su trabajo, o sea, que están trabajando desde la casa. Se debe, en este caso, usar más bien una fórmula porque realmente, dado que en el espacio laboral quizás la madre no está tan cómoda como para dar, o no tiene un espacio muchas veces, no tiene el tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú ahí el tema de la lactancia? ¿Se debe interrumpir? ¿Se debe ir a una fórmula en vez de tener el tema de la lactancia? ¿Cómo lo ves ahí en el tema del trabajo? Bueno, es un tema bastante complicado y va a depender mucho de cada situación materna, ¿verdad? En lo personal, te lo digo como madre trabajadora, ¿de qué es posible? Es posible en el sentido de que se puede dar nuestra propia leche sin necesidad de estar presente a todo momento. Entonces, aquí es lo que llamamos el banco de leche casero. Entonces, hay mamás que dicen, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Será muy complicado, ocuparé mucho dinero. En realidad, no. Existen lo que son los extractores. Hay extractores manuales, hay extractores eléctricos o incluso tú lo puedes hacer de la forma más natural posible, utilizando solo tus manitas, con tus manitas muy limpias. ¿Cuándo debemos empezar a crear un banco de leche? Usualmente, si sabemos que vamos a iniciar nuestro trabajo, aproximadamente una semana y media, dos semanas antes de este proceso, deberías hacerlo. Idealmente, se debe hacer los primeros tres meses, ya que la producción y la demanda todavía no está tan ajustada. Entonces, aquí es cuando hay mayor producción. ¿A qué hora de la mañana? Me preguntan algunas mamás o a qué hora del día. Yo les sugiero, la verdad, las horas de la mañana que su pecho está más cargado, en el cual, pues, va a ser mucho más fácil la extracción de leche. Hay mamitas que lo hacen en horas de la madrugada, aprovechando los picos altos de la prolactina. Las admiro, la verdad, sinceramente, por levantarse esa hora a tener todos los cuidados y ordeñarse para su banco de leche. Claro, como te digo, eso va a depender de cada situación de la madre, porque va a depender de sus horarios de trabajo y del momento en el cual ella se sienta cómoda. Pero eso sí, es posible hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hago? En el caso de que no tuviese un extractor, y yo lo quiero hacer de la forma más manual, lo que debo utilizar son mis manos bien limpias, en las cuales agarro mi seno materno y desde arriba dreno cada uno de los conductos en dirección a lo que es el pezón. Entonces, empiezo a drenar desde la cara interna, si es posible, y drenamos la parte inferior, drenamos aquí la parte externa, que es a donde a veces se suele acumular bastante leche. Si se fijan, yo estoy haciendo presión con un dedo, lo puedo hacer con dos dedos también. Cuando está muy engorbitada la mama, pueden utilizar un poquito de un paño tibio y colocarlo antes y después ayuda a hacer bastante este masaje. ¿Qué recipiente vamos a utilizar? Deben ser recipientes especiales para alimentos, no utilizar los recipientes que se utilizan para muestras de orina o para transporte de otras sustancias. ¿Por qué? Porque a veces estos traen algunos componentes que no son compatibles con el almacenamiento de alimentos. Y recuerden que esta leche nosotros la vamos a almacenar. Entonces, estos pueden ser el mismo pepito o pueden ser plásticos con tapaderas herméticas de plástico. Prefiero que sean de plástico a que sean de metal, porque las de metal en algún punto se pueden oxidar y hay que estar bien pendientes de cuando ya se estén oxidando que hay que cambiarlas, ¿verdad? O pueden utilizarlo en las bolsitas de lactancia. Estas bolsitas de lactancia son de uso único, son sumamente económicas, la verdad vienen un montón. Lo que sí me gusta de ellas es que existe el espacio en el cual usted puede colocar la fecha y la hora en la cual usted lo hizo. Utilice bote, utilice bolsa, usted tiene que colocar la fecha y la hora en el cual ocurrió la extracción. Por ejemplo, si usted empezó a las 8 de la mañana y solo hizo una oncita y quiso seguir a las 11, hizo otra oncita y siguió a las 12, hizo otra oncita y quiere guardarla, no va a poner la última hora. Usted va a poner la hora en la cual hizo la primera extracción. Posterior a esto decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a almacenar? Bueno, cuando nosotros cocinamos usualmente lo que está calientito, lo dejamos un poquito al ambiente antes de meterlo a la refri, ¿no? Pero no es el caso de la lactancia. Cuando usted tiene esta leche, usted la puede meter inmediatamente a su congelador y no va a tener ningún problema. Claro, siempre en su depósito previamente rotulado. Si su congelador está lejos de la refrigeradora, o sea que es una refri con 2 compuertas, entonces le puede durar aproximadamente 6 meses hasta un año, dice alguna bibliografía, ¿verdad? O sea, para que miren lo hermosa que es la lactancia, lo hermosa que es la leche humana que puede durar hasta tanto tiempo conservándose adecuadamente. Ahora, si lo hacemos en uno que está ya abajo compartido con la refri, pues en realidad se dice que son aproximadamente 3 meses y teniendo el cuidado de hacerlo o almacenarla en la parte posterior, nunca en las puertas por la inestabilidad de la temperatura. Otra cosa, si usted la deja a temperatura ambiente, lo ideal es que se consuma dentro de las primeras 4 a 6 horas, porque si no aumenta la posibilidad de que crezcan aquí cualquier microorganismo y su bebito se puede enfermar. Ahora, si yo digo no, la voy a dejar en el freezer, en la parte de abajo de la refri, en la cual pues se la voy a dar más tardecito, pues puede durar de 24 a 48 horas sin ningún problema, entonces tranquila. Ahora, yo la congelé y bueno, me dice Sebastián, está congelada y ¿cómo la hago? La hago como la leche de vaca que la saco de la bolsa, la meto a la olla y después me la tomo. Pues no, la pongo en el micro, entonces la descongelo como las palomitas y allá que explote. No, lo que usted debe hacer es utilizar, bueno, lo puede hacer de dos formas. La primera, si usted desea con su grifo, puede estar colocando el recipiente a donde tuvo la leche y con agua a temperatura ambiente la puede ir descongelando. Recuerde que si usted deja esta leche ahí, cuesta, puede estar hasta de 4 a 6 horas, por favor, no más, porque aumenta la posibilidad de que crezcan microorganismos. Pero lo puede hacer también de una manera muy sencilla a baño María, en el cual usted se pone a hervir el agua en una ollita y después de eso, cuando ya llegó a su punto de ebullición, entonces apaga la estufa, coloca otro recipiente con un poquito de agua y aquí vierte la leche o la puede colocar en la bolsita, pero no directamente al fuego porque destruye las proteínas de la leche, que es lo que nosotros estamos cuidando tanto para cumplir con todos los nutrientes que necesita nuestro bebé. Perfecto. Tengo que ponerte los dos últimos mitos de ir a las preguntas, pero hay un montón de preguntas y el tiempo vuelve. Bueno, es que el último es de... Hay un montón de preguntas. Bueno, son dos mitos que están relacionados y que tú mismo nos decías, bueno, es en base a tu experiencia, tú has tenido tantas personas que han ido a tu consulta y demás, que creo que es importantísimo que podamos topar este tema contigo y que puedas comentarnos tu experiencia profesional y tus conocimientos. Hablamos generalmente cuando la madre está enferma, ¿no es cierto? Si la madre está enferma puede dar de lactar y además de eso si está enferma y está tomando medicamentos, ¿no? Porque eso también pasa muchísimo, ¿no? O sea, está con alguna enfermedad y dice, ¿será que doy o no de lactar? Y además de eso le han dado unos medicamentos, ya se ha hecho una revisión médica y resulta que tiene que tomarse estos medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ahí para decidir si continúa o no la lactancia? Bueno, es una pregunta sumamente frecuente en la consulta diaria. Idealmente, pues, con las mamás. En primer lugar, me siento con ellas a preguntarle, bueno, y todavía le da lactancia. Fíjese, doctora, que se la acabo de interrumpir porque fíjese que me enfermé y estoy tomando unas medicinas. Y ya cuando veo las medicinas, le pregunto, ¿usted le preguntó a su médico si puede continuar con la lactancia? Muchas de ellas no lo hicieron y solo asumieron que el hecho de tomar medicamentos les contraindicaba la lactancia materna. Para que ustedes y todos lo sepan, la mayoría de los medicamentos tienen paso libre, por decirlo, de que usted los puede tomar y no están contraindicados en la lactancia materna. Me gusta mucho darles el link de e-lactancia.org, en el cual usted puede meterse y colocar el nombre del medicamento y con ello usted ver si tiene paso libre o no para nada. Puede repetir la web, porfa. Me parece genial esto que tú estás diciendo. Y no sé, Kevin, si eso se puede poner en la pantalla. ¿Puedes repetir la web donde...? e-lactancia.org. Creo que lo tengo por aquí. e-lactancia.org. Entonces, cualquier persona puede entrar. Y cuando usted entra, se da cuenta que hay luz verde para la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medicamentos son inactivados por el tracto gastrointestinal de la madre y si fuera poco, por el tracto gastrointestinal del recién nacido y no llegan a la circulación del recién nacido. Entonces, en realidad, no deberían preocuparse tanto, exacto. O sea, es una página tan hermosa en la cual es tan práctica que la pueden utilizar ustedes sin necesidad de suscribirse ni nada. Lo único que tienen que hacer es buscar el nombre del medicamento. Kevin, puedes subirle. Mira, incluso ahí está. Muchas gracias, doctora. Ahí está. Escribe tu búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, tú ahí pondrías el medicamento y puedes ver si está contraindicado o no. Exacto. Y sale con colorcito, verde, rojo, amarillo. A mí me encanta. En lo personal, me gusta mucho instruir a las madres con respecto a sus enfermedades. Es cierto, yo soy pediatra, yo trato las enfermedades de los bebés, pero para mí es un binomio madre-hijo. Entonces, si yo quiero un bebé sano, yo necesito una mamá sana. Y muchas mamás tienen mucho miedo a asistir a las consultas, especialmente en este tiempo. Entonces, aquí es cuando cae en el hecho de decir, no, es que yo estoy enferma y no me importa con tal mi bebito esté bien. Entonces, yo no voy a ir a consulta. Ahora, ¿qué pasa? Con respecto a las enfermedades respiratorias, sí necesito recalcarles un poquito que tomen las medidas de bioseguridad en las cuales ustedes porten su mascarilla, su lavado de manos y su careta. Recuerden que a veces el coronavirus puede manifestarse solo como un cuadro respiratorio alto, como algo que llamamos rinoparingitis o gripe. Entonces, ante la duda de eso, sí es necesario que ahorita con toda enfermedad respiratoria aguda, mamitas, por favor, tomemos esas precauciones. Nunca está de más de ponernos una caretita, así como les mostraba, una de estas, en la cual pues ustedes disminuyan el riesgo de contacto de sus gotas con las gotitas de su bebé al momento de amamantar. No les estoy diciendo que no amamanten. Al contrario, les estoy diciendo amamanten con las medidas de bioseguridad y hagamos una lactancia segura. Lávense las manos. Con respecto a las otras enfermedades, si a un caso es una enfermedad netamente del seno materno, sí es necesario que su profesional de salud sea el que le indique debido a que hay diferentes enfermedades y aquí se hace individualizado. Con respecto a otras enfermedades, como no, mira que tengo diarrea, que tengo, no sé, dolor en algún lado y me dieron esta medicina tranquila, en la mayoría de los casos estos medicamentos no tienen ningún problema o ninguna interferencia con la lactancia materna, así que las invito a consultar siempre con un personal de salud calificado para el uso de los medicamentos y continuar con la lactancia. Se sorprenderían al ver que la mayoría de los medicamentos usted los puede tomar y son seguros en la lactancia. Bueno, chévere, vamos a las preguntas, vamos a las preguntas que hay bastantes y te voy a pedir, si es posible, lo más congreso. Muchísimas gracias, ha sido una charla, yo te diría, muy, muy clara. Resalto que a los que saben, a los que no sabemos, a los que somos mediadores, son algunos mediadores, bueno, yo también soy mediador, yo seguí el diplomado. Todos los que somos mediadores que estamos, hemos seguido el programa, pues tenemos muchas bases, depende también de nuestra especialidad y demás, pero creo que ahorita has hablado para todos y eso es una gran cosa, te felicito mucho. A ver, la primera viene desde Ecuador y nos dicen, ¿es verdad que si la madre toma café, hay un riesgo ahí en la lactancia? Sobre todo dicen, ¿es cierto que hay una conexión entre tomar café y que el bebé esté irritable, por ejemplo? Uy, bueno, así como allá aquí somos súper cafeteros. Sí. Entonces es como, no, si yo no me tomo el cafecito de las 3 de la tarde, me duele la cabeza. Exacto. Entonces las mamás se preocupan porque ya estamos interrumpiendo en sus hábitos. Ahora, sí, el café es un irritante, es un irritante que puede alterar incluso la capacidad de sueño de su bebé y mantenerlo más alerta de lo usual. Entonces, no es que debería quitar usted el café, pero sí regular un poquito su uso. Si te echabas 3 tacitas diarias, bajémosle a una, por favor, para bajar la cantidad de irritantes que estamos mandando hacia nuestro resignación. A ver, ahora hay otra pregunta, en cambio ahora viene desde Nicaragua, dice, si se come ciertos carbohidratos como la yuca, la papa, ¿hay un aumento de que el bebé padezca cólico? ¿Existe alguna conexión ahí? Ok, aquí tocamos un tema sumamente importante que es la alimentación de la madre. La madre debe tener una dieta rica y balanceada, no solo tortilla con cuajado, tortilla con queso y que evite las grasas y las legumbres y los carbohidratos, como lo mencionan. Es muy difícil el tema del peso y viene la mamá y dice, no, es que yo gané muchas libritas, entonces aquí voy a aprovechar y solo voy a tomar tortilla con queso o no me voy a nutrir lo suficiente. Necesitamos que las madres tengan una dieta rica en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales con las porciones ideales para cada una de ellas, en la cual, pues, sí puedan consumir toda la variedad de los alimentos. Con respecto al alcohólico, hay muchos mitos en realidad en los cuales dicen de que si la madre vaya, se come una lechuga, el niño le va a dar y cosas así. Ahora, hay casos bien individualizados en la cual, pues, sí hay como una alergia a la proteína de la leche de vaca o intolerancia a la lactosa que decidimos restringir algunos alimentos en la madre. De lo contrario, con respecto al alcohólico, en realidad la dieta restrictiva en la madre casi no la utilizamos, sin embargo, son más medidas en el recién nacido las que se utilizan. Sí puedes comer los carbohidratos, tranquila, siempre y cuando comas una dieta saludable. No es que en el plato vas a tener carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. No, ¿verdad? Sino que lo vamos a balancear y con respecto al alcohólico en tu bebé, te repito, son más los factores que hay que arreglar en el recién nacido y no tanto una dieta restrictiva para la madre. Perfecto. Hay una pregunta igual con respecto a qué pasa si existe en el caso de una madre que está dando el lactar y de repente está embarazada. ¿Debe seguir la lactancia? ¿Qué pasa con las madres embarazadas que están todavía con un bebé que está en este caso recibiendo en este caso la lactancia? ¿Se continúa? Bueno, aquí voy a romper otro mito de paso. En el momento en el cual hay mamás que dicen, ah, es que fíjate que estoy lactando y no estoy menstruando. Entonces, cuando están lactando, a veces se puede inhibir lo que es la ovulación. Entonces, a veces, pues, no están menstruando, pero no significa que la lactancia es un método anticonceptivo. Deben utilizar otros métodos anticonceptivos para poder evitar esto. O hay mamás que vienen y, pues, ya planificaron su segundo bebé, sino que no fue algo que salió así, y aún están lactando el primero. Es algo que llamamos lactancia en tándem. Entonces, se puede realizar. Así como cuando se lactan gemelos y vienen las mamás y me dicen, ay, doctora, pero no es diferente la composición de la leche para mi niño grande, la leche para mi niño chiquito. En realidad, el cuerpo es tan sabio que crea la cantidad de componentes o nutrientes necesarios para ambos. Y se puede hacer la lactancia en tándem, colocando por un lado a su bebito más grande y por otro lado a su bebito más chiquito. Y si está embarazada, coloque a su bebé de manera de que no interfiera tanto con la comodidad de su barriguita y que no vaya a lastimar a su bebé. Pero usted puede colocar o los 2 niños con las cabezas aquí o los 2 niños con las cabezas aquí y los pies para aquí adentro o incluso uno cruzado y el otro para el otro lado y no hay ningún problema, no le va a alterar la producción de la leche debido a que a mayor succión, mayor producción. Entonces, tranquila, si su bebito, el grande, está succionando y a usted le preocupa si va a tener suficiente leche para el bebé que está por nacer, tranquila, todo está tan perfectamente calculado que va a tener suficiente leche siempre y cuando haga la estimulación necesaria. Genial. Ahora, estaban hablando, esta es una pregunta un poco técnica, debe ser algún mediador ahí... Que me quiere hacer algo difícil. No, es decir, que te está tomando la lección. No, en realidad, fuera de bromas, estaban hablando sobre la relación entre lactancia y el tema del neurodesarrollo, el tema de la plasticidad también, ¿no? Entonces, un poco la pregunta dice, bueno, ¿qué relación existe entre el desarrollo neurológico de lactancia materna y la neuroplasticidad? No sé si en este aspecto nos puedes un poco... Bueno, hay estudios... Sí, me emociono un poco, la verdad. Hay estudios bastante recientes también en relación a esto, debido a que sí se ha demostrado de que la lactancia materna tiene una conexión, o sea, hace una conexión neuronal o una neuroplasticidad bastante importante, especialmente en los primeros mil días de vida, en las cuales, pues, está la maduración del cerebro, ¿verdad? Yo no sé si las mamitas recuerdan de que la mamá en la consulta pediátrica no solo le dice la talla y el peso, sino también el perímetro cefálico. Entonces, el perímetro cefálico es porque ese cerebrito está creciendo aproximadamente hasta los dos añitos de vida, en el cual esas conexiones se van haciendo sumamente rápidas e importantes a medida va pasando el tiempo. Entonces, con respecto a esta neuroplasticidad, idealmente entre los tres meses hay una conexión neuronal así, más aumentada, porque se despiertan lo que son muchos de los sentidos, y esto tiene que ver mucho con la lactancia materna. Cuando las madres están lactando con lactancia materna exclusiva, esto hace que aumenten estas conexiones y de que esta neuroplasticidad sea mayor. Entonces, hay mamás que dicen que es que mi niño es más vivo que el otro porque tuvo lactancia materna exclusiva. Exactamente, están en todo lo correcto debido a que aumenta esta posibilidad de que ese coeficiente intelectual, que estas conexiones neuronales para crear el desarrollo de su bebé aumenten en este momento en el cual nosotros le damos lactancia materna, especialmente en los primeros mil días. Imagínate la contribución al desarrollo de nuestros países, de toda nuestra niñez, ¿no? O sea, tiene una trascendencia la lactancia materna al nivel de todo el desarrollo de nuestros países, ¿no? Realmente debe ser una política en toda nuestra región la lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto? Bueno, vamos con otra pregunta. Ahora hablan de, desde Nicaragua nuevamente, nos preguntan qué pasa cuando una madre tiene el pezón invertido, ¿cuáles son las técnicas para la mamá para poder dar de lactar sin dificultad? No sé si te has encontrado en alguna ocasión con una situación de estas. Fíjese que sí, tuve una mamita en la consulta bastante preocupada, un pezón invertido y el otro pezón plano. Bueno, estaba muy preocupada porque me decía, mire, doctora, yo no me puedo colocar en una posición cómoda para poder ayudarle a mi bebé. Hay técnicas en las cuales incluso hay hasta como con una jeringuita, hay maquinitas especiales que le ayudan a divertir el pezón. Yo le sugiero que usted lo haga desde la etapa prenatal porque recuerde, o sea, como nosotros lo decimos en prenatal, el embarazo es planificado. O sea, dura 12 meses. Entonces son 9 más 3, ¿verdad? Entonces, idealmente, este periodo de lactancia también debemos incluirlo desde la etapa prenatal. Y venir y la mamá, si ya conoce su anatomía materna, que en este caso nos ayudan mucho los ginecólogos de superprolactancia, en los cuales ayudan a identificar algún problema anatómico en las madres y empiezan con ejercicios en los cuales se puede hacer solamente con lo que son las manos y ayudar a estimular ese pezón para irlo sacando. A veces lo hacen con una jeringuita que se succiona y se hace para afuera o a veces se utilizan algunos, pues, instrumentos especiales, pero lo pueden hacer solo con su mano desde la etapa prenatal, de manera de que se estimule que ese pezón vaya saliendo un poquito. Y para los pezones planos, pues, también, como les explicaba, hay técnicas de lactancia que les pueden ayudar mucho a ayudarles a sacar esa leche de lugares a donde ustedes, pues, tienen acúmulos por el pezón plano, como la técnica de rugby que les mencionaba para el momento de la lactancia. Lo que sí quiero hacer énfasis es que si, mamita, usted identifica un pezón plano, un pezón invertido, desde antes que nazca su bebé, acude a su personal de salud para ver qué tan grave es el problema y nosotros podamos ayudarle de una manera temprana. A veces no solo el ginecólogo. Yo he tenido la oportunidad de hacer consultas prenatales como pediatra. A mí me gusta decirles, no, es que mi labor no empieza cuando nace el bebé. Mi labor empieza desde antes que nazca su bebé para ayudarle a prevenir algunas cosas en las cuales quizá mi conocimiento pueda trascender y llegar en el momento oportuno para que al momento que tenga su bebé en brazos podamos prevenir algunas complicaciones. Claro, el embarazo de 12 meses que tanto predicamos, ¿no? Está totalmente ahí el enfoque de prevención. Vamos en las últimas preguntas. Te agradezco muchísimo por la paciencia y por todo el tiempo y todo el, digamos, el talento que nos estás comunicando para contestar cada una de las inquietudes que existen. Nos preguntan también con respecto a implantes, ¿no? Entonces nos dicen, ¿qué pasa? ¿Es posible dar de lactar? ¿Es posible continuar la lactancia cuando existen implantes de mamas? Esto te están haciendo la pregunta desde Honduras, desde Teucigalpa. Ha de ser alguien que me conoce. Mentira. La cosa es de que, fíjense que yo estuve leyendo un poco de eso ahorita que he sacado múltiples cursos de lactancia. Mi impuesto se ríe porque dice que no me aburro con la lactancia. Sigo sacando y sigo sacando. En realidad es muy importante aprender muchas cosas y hace poco pues leí algo de ese tema porque hay que tener mucho cuidado al momento de colocarse un implante en el momento, en el lugar a donde usted lo realice, que sea un lugar en el cual la persona tenga la expertise necesaria para hacerlo y sea un personal calificado porque recuerde que en muchas ocasiones al colocar el implante de mamas va a destruir parte del tejido mamario. Idealmente no se debería destruir gran parte, pero hay personas o hay lugares en los cuales no están muy capacitados y a veces, bueno, pues nos sale ahí con un dinerito menos, entonces lo queremos hacer ahí y a la larga nos destruye en gran parte de nuestra glándula mamaria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando lo hacemos en un lugar calificado, idealmente la destrucción de la glándula es muy poca y podemos lactar de una manera adecuada. Así que no es que me puse implante, ya no puedo lactar. Si puedes lactar, solo te repito, ten mucho cuidado a donde lo haces para que lo hagan de una manera adecuada y no destruyan tu tejido mamario. Genial. Creo que estamos concluyendo. Déjame hacer una última verificación si hay otra pregunta, pero realmente ha sido muy, muy ágil, muy dinámico. O sea, en una hora hemos abordado muchísimos temas, hasta los implantes. Yo la verdad, las preguntas muchas veces yo no me había imaginado el tema. Por ejemplo, los implantes no lo tenía aquí en el mapa y realmente es muy interesante. Antes es la riqueza de poder hacer el diálogo con tantas personas. Vamos a hacer una última pregunta, ¿te parece, Mariela? Existe, tú hablaste ya un poco y rompimos algunos mitos con respecto a la alimentación, pero no sé si en algún momento hablamos, más allá de las medicinas, más allá de si existe alguna contraindicación con alguna medicina, ¿existe algún alimento que esté contraindicado o algunos alimentos que estén contraindicados que dices realmente la madre no debe consumir estos alimentos o estas sustancias debido a que pueden ser un peligro para el bebé? Yo me estoy hablando desde alimentos hasta sustancias que pueden ser prohibidas, ¿no? Pues fíjate que es bien interesante. Me gusta que la hiciste porque a veces pues no lo tomamos en cuenta, pero hay muchas mamás que corren muchos riesgos, ¿verdad? Y que incluso pueden caer en el momento de la depresión postparto y caer en el consumo de algunas sustancias. Con respecto a medicamentos, a veces sí tenemos nuestra delicadeza en decir con algunos antibióticos, pero solo son algunos. Con respecto a los alimentos, tratamos de disminuir lo que son los irritantes para la madre ya que pueden crear molestias gástricas o algunas molestias al momento de amamantar. Mientras más rica sea su dieta, más rica va a ser esa lechita y más fácil va a ser para el bebé la aceptación al momento del inicio de la alimentación complementaria. Con respecto a las sustancias tóxicas, sí es necesario evitar el cigarro, ya sea fumar de forma activa o de forma pasiva, debido a que puede haber alteraciones en el bebé, el consumo de alcohol. Hay personas que vienen y dicen, no es que yo solo me voy a echar una cervecita y voy a lactar. Hay personas o hay lugares en Latinoamérica donde se habla que la cerveza ayuda a la producción de leche. Entonces, o hay personas que dicen, pucha, yo voy a lactar dos años y yo me quiero echar alguito por ahí o algún vinito para sentirme mejor, entonces, ¿qué puedo hacer? No es que está totalmente contraindicado, pero sí se necesita de que las medidas que usted tome sean muy pocas. Puede ser una copa aproximadamente y trate de hacerlo en un momento en el cual usted no vaya a lactar inmediatamente. O sea, lo puede hacer después de la toma, de manera que se puede tomar la copita y después dentro de la siguiente toma puede desechar una parte de esta leche y que dure aproximadamente 3 horas antes de poder darle de lactar a su bebé. Ese es un aproximado, no está escrito en piedra, repito, pero esto es para que su cuerpo pueda absorber esta sustancia. Pero le digo, si usted puede evitarlo, por favor hágalo, debido a que puede traer consecuencias a su bebé y pues si pone la balanza riesgo-beneficio, yo preferiría no hacerlo. Perfecto. Esta sí es la última pregunta y te juro que es la última. Pregunta, ¿qué es lo que pasa si existe, si alguien tuvo una cesárea? ¿Existe alguna relación entre haber tenido una cesárea y luego, digamos, ofrecer el tema de la lactancia materna? ¿Hay alguna relación ahí? Pues te voy a comentar, más que como pediatra, una experiencia como madre, por situaciones ajenas a mí, mi bebita, pues tuvo que nacer por cesárea y yo sí le pedí a mi pediatra que por favor me hiciera el apego y me pasara mi beba. En su momento, la mayoría de las cesáreas no tienen complicaciones, entonces puede surgir el apego y dejarlos en ese momento en el cual el pediatra se acerca y le enseña a la mamá cómo va a dar de mamar y desde ese momento, aún siendo una cesárea, puede empezar la lactancia. Ahora, en otras situaciones, como me pasó a mí, en lo cual pues tuvo que tener al final una anestesia general, en ese momento pues no se puede dar de lactar y pues el bebé pasa a otra unidad y pues hasta que uno despierta, pues puede empezar. En realidad, el dolor de la posición no es el mismo como cuando es un parto natural, que te puedes sentar, cuando pasas por una cesárea, el dolor quizás sea un poco mayor, que no te puedas movilizar con toda la facilidad que necesitas. Pregúntale a tu médico si no se te administró algún medicamento en ese momento, que tengamos que esperar, en la mayoría de los casos pues no pasa y puedes dar de lactar inmediatamente. Usted siempre trata de acondicionar la postura y la posición, que tú te sientas cómoda, que pongas una postura adecuada y a tu bebé en una posición en la cual el bebé pueda hacer un buen agarre es importante. El hecho de que te realicen una cesárea no es una contraindicación para que realices lactancia materna. Te animo a hacerlo. Y el apego, te dijiste, ¿no? Y el apego. Sí podemos. Sí, o sea, cada vez hay más clínicas que justamente hablan de, digamos, un parto con cesárea en clase humanizado incluso, ¿no? Es decir, tratan de, por supuesto, brindar algunos de los beneficios de lo que tiene un parto humanizado como el apego en el caso de una cesárea. Y bueno, sí, sí te mentí, hay una pregunta más que básicamente tiene que ver con respecto a qué pasa cuando el bebé ha dejado de lactar. ¿Es posible volver? Que preguntan mucho, preguntaron varias veces, por eso me atreví un poco a agregar esta pregunta. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando justamente han dejado de lactar? ¿Se puede volver a retomar? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cómo has visto tú eso? La literatura dice que sí, pero que puede costar. En mi experiencia como pediatra estoy agradecida con el COVID por eso, porque me ha dejado las mamitas en casa y hemos podido retomar. Hay mamás que quizás solo le daban una toma de pecho o que quizás lo dejaron vaya una semana, un mes y pueden lactar. Yo no sé si ustedes han escuchado de las nodrizas que se daban allá como en los siglos anteriores, entonces que ellas no eran personas que tenían biológicamente a este bebé, sino que el estímulo de la succión hacía que se liberaran las dos hormonas de las cuales hablaba, o incluso las tres hormonas, y empezaba la eyección y producción láctea. Entonces, es posible, incluso con una mamita que va tres semanas de haber dejado de hacerlo, yo insistiendo, mire, fíjese que deberíamos intentarlo, especialmente porque su hijo estaba con un poco de alergias y la mamá un poquito agotada de andar de pediatra en pediatra con cambios de muchas fórmulas. Le digo, mire, ¿y por qué no lo intentamos? Y me dijo, mire, doctora, yo no sé si esto va a funcionar. Bueno, tengamos un plan B, le digo, tengamos una fórmula, la cual miro, si no la va a comprar, yo le voy a dar la muestra aquí y vamos a ver. Pero la animo a dedicar días enteros solo a pegarse a su bebé. Y lo hemos logrado. Empezamos dando mucha fórmula y poquito de lactancia y diariamente se fue aumentando y la lactancia disminuyendo la fórmula. Y como les decía, a mayor succión, mayor producción. Y la verdad, sí se puede. Sí se puede, así como lo hacían las nodrizas antes, sí se puede recuperar la lactancia materna. Yo a veces soy bien incisiva, pero siempre trato de decirle a las mamás en el consultorio, claro, al final es una decisión muy suya. Mi deber como médico, como asesora de lactancia materna y como pediatra siempre va a ser buscar el bienestar para su bebé. Y si la lactancia materna se lo da, yo la voy a promover y la voy a incentivar. Le digo, ahora, si lo quiere hacer, hágalo. Le sugiero que acuda a donde una persona certificada, un educador de lactancia, un asesor de lactancia, que estamos ahí para poderle ayudar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Eso ha sido toda una excelente charla con la doctora Mariela Maradiaga. Ella es doctora, es pediatra y es asesora en lactancia materna. Aquí nos ha dado una excelente charla y algunos consejos, algunos mitos que hemos roto ahora, que has roto tú, con toda tu experiencia y con todos los conocimientos y todas las preguntas que hemos logrado contestar durante esta hora y 10 minutos que hemos estado aquí conectados. Agradecerte muchísimo. Tú estás en Tegucigalpa, ¿no es cierto? En Tegucigalpa. Perfecto. Ok, bueno, ya tienen ahí una pediatra y asesora en lactancia también a la que le pueden consultar. Ya ven que hoy día nos ha dado una excelente charla y nos ha ayudado muchísimo a despejar las dudas que hemos tenido en Honduras y en los países donde nosotros estamos como fundación. Agradecerte muchísimo. Con esto cerramos. Nosotros en esta semana, bueno, hemos tenido este cierre del mes de la lactancia materna. El próximo mes vamos a hablar de automedicación. Vamos a tener un doctor de Bolivia. En dos o tres semanas estamos por confirmar la fecha. Y ahí vamos a hablar de la automedicación que ahora está tan crítico con respecto a la situación de confinamiento y al tema del COVID, ¿no? Mucha gente está tomando medicamentos sin tener, en este caso, el direccionamiento y la orientación de un profesional de la salud. Así que por eso vamos a topar el tema de automedicación y desde ya les invitamos. Con esto cerramos. Vamos a tener un videíto al final. Nosotros somos de la Fundación de Val. Si quieren seguir, nos pueden seguir ahorita en redes, en nuestro Facebook, en nuestra página web www.fundaciondeval.org o en nuestro Facebook de institucional. Nuestro Facebook institucional también nos pueden ahí, es prenatal FDW. Ahí tienen todas las noticias, nuestras aperturas, nuestros cursos de formación, nuestros eventos y toda la labor que nosotros hacemos de difusión en prevención de enfermedades y deficiencias. Con esto cerramos. Nosotros, doctora, muchas gracias, felicidades y hasta la próxima. La verdad es que yo quisiera agradecerle a todos el espacio y pues hasta pronto. Gracias a usted. Gracias a ti. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida. Fundación de Val desde 1985 Fundación de Val desde 1985